...milagro, presidente, como eso está lanzando, yo también me lanzo, claro, claro, vengo a llamarte la atención. Primero siéntate porque tú eres mi homenajeada, Roberto, por favor. ¡Dios! Mira, sé que eres amante de los Swarovskis, y mira esta bella colección, que quiero que la abras. Primero esta de acá, ahí está, déjame engreirte, déjame engreirte, ¡guau! ¡Qué lindos! Miren, además dorado, acá tienes otro, bueno, 50 años no se cumplen todos los días, por supuesto. ¡Ay, qué lindo! Con el juego, miren. ¡Ah! ¡Gracias! Y te falta otro. ¿Qué? A su madre, a ver. ¡El anillo! ¡El anillo! ¡Wow! Me lo voy a poner. Ok. O sea, tú conoces este anillo. Este de acá, por favor. ¿Me quedará? Uy, no, espera. En ese y después lo cambiamos al centro. Pero luego lo cambio. Sí tan gordita, no entiendo. Ahí está. Pero ¿te gusta? ¡Me encanta! ¡Mais! Entonces me cambiaré los aretes. ¡Claro! Y yo te pongo... ¡Claro! Ahí está. Cambiamos los aretes. Mira. Y yo te pongo el de acá. Y tengo que querer ir a mi ley, va. Son los 50 de la ley, va. Ernesto Pimentel, con mucho cariño para ti. Espero que se venga. En fin, ¿le parece que ha sido tardía esta intervención del Ministerio Público? Han pasado, Mario, desde que se inició, desde que se transmitió el informe y que la Fiscalía abrió investigación formalmente el 6 de septiembre, pero esto se inició el primero. Han pasado ya 23 días, Mario. O sea, la respuesta, sí. Y la respuesta me parece absolutamente tardía, ¿no? Es más, han habido errores en el camino. El día de hoy, por ejemplo, que el Poder Judicial emite un comunicado dentro de su red social de Twitter, que ahora es ex, y señala que había decidido el juez supremo de que se hallan en los domicilios, mencionando incluso a las personas. No estaba Andrés Hurtado, estaba el señor Miuley y otro más. Era casi una alarma para... No, avisándoles directamente a los afectados y quitando con eso el efecto sorpresa, Mario, que es vital en este tipo de diligencias. Pero aquí hay que hacer una crítica, Mario. Y últimamente, tanto la Fiscalía como el Ministerio Público, pareciera que están realizando sus funciones a través de redes sociales, ¿no? Cuando en realidad esto debería de manejarse de la manera más reservada posible, de cara a garantizar la efectividad de la diligencia. Yo entiendo que eso ya no se ha garantizado el día de hoy. De hecho, la Fiscalía también ha reaccionado, deplorando estos hechos del porqué... ¿Tiene razón la Fiscalía, dice usted? Yo creo que sí, Mario, absolutamente, ¿no? Y el Poder Judicial dice que no han publicado la resolución. Bueno, da igual, has publicado la noticia de que se decidió a favor del allanamiento. Así es que eso yo creo que ha perturbado. O sea, ha sido tardío y anunciado. Tardío, anunciado, digamos, errores sucesivos que no garantizan la eficacia de la investigación. Y en fin, la tenemos con nosotros, Milagros, Neiva, el porro que hoy es sábado con Andrés. Gracias por venir, Neiva. ¡Hola! Lindo, 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 Milagros. Milagros, tu trono, ¿eh? Milagros, me encanta verte, chiquilla totalmente. Gracias. A pesar de los 50 bien llevados. Ya cumplí 50 años, qué bárbaro. 50, pero me encanta. No me llamó Andrés, ya tengo que decirlo. No, no. No llegaron las rosas de Andrés. ¡No! Muy tacaño, Andrés Hurtado. Quería decirte eso, ¿no? Que está resentida contigo. Mira la cara que pone. ¿No me llamó? Ay, Milagros, yo te quiero mucho. Y nada, Naranja Huando, querido. Lo que pasa es que, por favor, silencio el set que me acaba de llamar la primera atención, Milagros, Leiva, porque no la saludé por sus 50 años maravillosos de cumpleaños. Es verdad. Sí. No te saludé. Conmigo, Ernesto Pimentel, sí. Sí. Y lo invité a mi cumpleaños porque quien te llama, te invita, ¿no? Claro. Lo que pasa es que Ernesto Pimentel no hace esto. Adelante, José. ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy, por ese día de tu santo, te venimos a cantar.